Esta institución que el día de hoy condecora a Ismael Guardado, me parece que no puede pasar desapercibido su quehacer, su compromiso con la sociedad y por supuesto con todo lo que hace por los zacatecanos. Yo insisto que no hay institución más noble que la UAS en Zacatecas, no existe otra institución que tenga esta calidad moral para poder premiar, para poder reconocer a la comunidad artística, cultural y científica. Y bueno, por supuesto, Ismael Guardado representa en buena medida estos valores que la universidad refrenda. Buenas tardes. Deseo iniciar esta intervención expresando mis más sentidas disculpas por no estar presente en este importante evento, en el cual se habrá de sumar un zacatecano distinguido al claustro universitario de la entidad. Sus trabajos llevan un sello propio de constructor simbólico que siempre trabaja desde su espíritu y pasión. Por todo ello, recibe usted este reconocimiento. Puede afirmar que desde el día que trajo a casa al Prometeo, hace 50 años, se convirtió en un universitario que logró simbolizar el espíritu de nuestra universidad. Este gran ícono que hemos adoptado los universitarios ha sostenido y lo seguirá siendo a través de una forma, a través de una obra, lo ilimitado que con toda seguridad es la identidad con una institución, logrando el anhelado deseo de plasmar el aspecto espiritual en un aporte material. En este instante, de este instante interminable todavía, como reza un poema de Octavio Paz, recordamos que hace 50 años fue inaugurado el Prometeo, medio siglo. Es una eternidad si se le quiere ver así, pero también puede ser un instante. Sabemos que el tiempo ha pasado sobre su superficie porque lo ha deteriorado, le ha arrancado piezas. Creemos que el tiempo no lo ha atravesado porque las ideas que representa siguen intactas. Aún sostiene en sus manos los más altos ideales de justicia y de igualdad, anhelos siempre jóvenes y deseos de eternidad. Una eternidad de medio siglo, una eternidad de un instante. Agradezco inmensamente este homenaje que celebra años transcurridos, que engalana el tiempo. El tiempo de crecer, el tiempo de saber, el tiempo que vuelve y nos retorna al origen. Como Prometeo, que en cada amanecer regresa de nuevo. Gracias por este honor y gracias por este tiempo. Gracias. Agradezco. Agradezco. Agradezco.